SIGUE SIGUE LA CUPIA MECHANZA CARRITO Y DICE ESTOS SON LOS PINQUI 98 PARA TODOS LOS BORRACITOS DEL MARTI DE RICKI SIGUE LA CUPIA MECHANZA CARRITO Y DIVO Un día triste y borracho, pensando solo en ti Sé que tú ya no me quieres, chica chiquita me sufrirá No te olvides que no es contigo 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 ¡Que PAPE! ¡Que PAPE! Por el piso, la mando vino, la mando vino Y la palma salida, muchachos La palma salida, que rica, que rico Seguir gozando Conta ahora, Vicky Sí Y dice Jueve A ver todos, hagan lo que hacen los Vicky, dice Vamos un poco para acá, ahora para allá Ahora para el otro lado ¡Viva! ¡Viva! Yo soy un día triste y borracho Estando solo en ti Sé que tú ya no me quieres Chica, chiquita, presa Olvida Hasta la vida a ti no consigo Ahora sé que yo me meto en el día Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Ya sé que yo vivo en la cantina Borracho, borrachito Pasa mi día conmigo Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Pasa mi día conmigo Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Con las palmas arriba La vuelan las cumbias hermanito Cumbia Canta La Tombo L Cumbia En mi noche En mi día En mi sueño Ya me di Todo mi amor de ti Mi corazón también Te engañé todo Con los labingos La noche fría Con el enervado Desde dormía Con no pensar en ti Con no pensar en mi Tú lo eras todo Yo no pensé que me cagarías de esta manera Y que te irías con otro amor por una moneda Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más No quiero verte más, ha terminado Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más No quiero verte más, ha terminado Arriba las palmas muchachos, todo el mundo arriba las palmas ¡Qué rico! ¡Cantando arriba y chocando! ¡Cantando! ¡Cantando arriba y chocando! ¡Cantando arriba y chocando! En mi noche, en mi día, en mi sueño, en su alegría Todo mi amor te di, mi corazón también Te entregué todo En un abrigo de la noche fría, con tus brazos que dormía Solo pensar en mí, solo pensar en mí, te entregué todo Yo no pensé que me cagaría de esta manera Y que te irías con otro amor por una moneda Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más Porque no vuelvas más, aquí a mi lado Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más Porque no vuelvas más, aquí a mi lado Las palmas abrían muchachos, el rendimiento del muño Yo no pensé que me cagaría de esta manera Y que te irías con otro amor por una moneda Ya no te quiero más, aquí a mi lado Ya no te quiero más, aquí a mi lado Las palmas arriba, arriba, las palmas, que rica, que rica Mamacita Echi, echi Y dice, ok Y Harlem Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.